¿Cómo aceptar que no te tengo? ¿Cómo aceptar que no te tengo? ¿Cómo aceptar que no te tengo? Si estoy muriendo por estar con vos ¿Cómo evitar mis pensamientos? Si te veo en cada rincón ¿Cómo aceptar que te perdí? Es que no puedo vivir sin ti ¿Y cómo hacer para que vuelva a mi razón otra vez? Si te hice mal, si te fallé Si te engañé, perdóname Si te engañé, perdóname Si te engañé, perdóname ¿Cómo aceptar que no te tengo? Si estoy muriendo por estar con vos ¿Cómo evitar mis pensamientos? Si te veo en cada rincón ¿Cómo aceptar que te perdí? Es que no puedo vivir sin ti ¿Y cómo hacer para que vuelva a mi razón otra vez? Si te hice mal, si te fallé Si te engañé, perdóname ¿Y qué te engañé, perdóname ¿Y qué me lo hago? Si te engañé, perdóname Es que me muero ¿Cómo aceptar que te perdí? Es que no puedo vivir sin ti ¿Y cómo hacer para que vuelva a mi razón otra vez? ¡Qué locura! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video